La intención es hacer un coctel corto, que no sea tan fuerte y que lo principal sea aperitivo. Que abra el apetito para que la cena la disfrute mucho más. Entonces bueno, empezamos con gin. El gin de la casa, que bien nos explicaste tú. Lo que realzo del gin, voy a hacer dos cocteles diferentes. Para ti, con flor de hibiscus, que es por acá, para que le llegue el aroma. Y para ti, con pimienta rosa, que se usa bastante aquí en Mallorca. Lo que quiero resaltar del gin es lo seco y lo aperitivo. Y al final también, un poco lo cítrico, con la cáscara de naranja que voy a usar. Esto es un coctel como guinio, a un dry martini, a un gin, tal cual. Vale, porque te digo, bueno, bueno, bueno. Yo me di cuenta que me estás grabando. Bueno, nada, eso que cuentas del vermud y del gin, es bastante interesante. El vermud me gusta mucho, pero que, digamos que de donde soy, no nos enseña a esos sabores primordiales. Primordiales, o lo dulce y todo eso. Bueno. Yo me acostumbré a tomar vino y con el vermud. Claro. Pero quizás es algo que, a lo mejor, en el futuro, puedes aplicar. Aquí te puedes llevar esos sabores y, a lo mejor, innovarías en tu país, innovarías con esos sabores. Y es acostumbrarlos o adaptarlos a los gustos de allá. Pues mezclar algún vermud con algún picante, con alguna guindilla, puede ser muy interesante también. Sí, claro. Algo nacional. Vamos a revolver un poco para que se saquen los aromas de la flor, de hibiscus, más que todo. La pimienta ya está un poco machacada, así que... Es la música ideal para un cóctel, ¿verdad? Sí, sí. Esta canción me encanta. Con esta flor toma un tono rosa muy lindo. O sea, yo me dejo llevar mucho por los colores de un cóctel. ¿Te gusta? Sí. Sí. Mi cóctel favorito es un... Bueno, digamos que no es el favorito, tengo muchos favoritos. Pero un Negroni me gusta mucho. Principalmente por cómo llama la atención el color. ¿Y qué lleva ese? El Negroni es un cóctel clásico que lleva gin, lleva campari, que es un licor de hierbas bastante amargo, y vermutro. Los tres en cantidades iguales con un twist de naranja. Es un cóctel muy aperitivo. O sea, lleva licor, más licor, más licor. Más licor, exacto. Ok. Tú tomas esto y es una explosión. Y aparte el apetito que se te abre. O sea, antes de una cena un Negroni me parece fabuloso. Estoy haciendo un poquito de tiempo para que infusione muy bien. Igual no importa que se enfríe, lleva un hielo. Bastante corto, pero obviamente si quieren otro, tengo mucho gusto. Menos mal que no tiene que pilotar el avión. No.